Si quiere mudarse ya con su familia a Estados Unidos, contáctenos por los teléfonos que ve en pantalla, a través de las redes sociales o visítenos en nuestras oficinas en Miami. Porque esa vida que usted te imagina, sí es posible. Seguimos con... Vladimir Alauna Bueno, continuamos conversando con Eduardo Fernández. Y hay otro tema. Tiene que ver con lo que el presidente Nicolás Maduro ayer anunció, después de que se dieron a conocer los resultados, cuando estaban celebrando Miraflora, precisamente. Después que atacó fuertemente al candidato Falcón, él también hizo un llamado al diálogo y convocó a Falcón y a Bertucci a una reunión, a restablecer un mecanismo de diálogo, de conversación. ¿Eso es posible en este momento? Y de no ser posible, ¿cuáles serían las condiciones que hay que crear para que eso sea posible, Eduardo? Respeto. Tú no puedes convocar al diálogo y en el mismo momento en que estás convocando el diálogo, estás ofendiendo a la persona a la que estás invitando a dialogar. Es decir, no tiene ningún sentido, ni pies ni cabeza. Y el señor vocero del comando de campaña del candidato Maduro también ofende a los candidatos de la alternativa democrática, de la oposición. Respeto, señor. Pero además, es natural que haya una gran desconfianza. Déjame decirte que esto lo digo yo que soy fanático del diálogo. Porque yo creo que la política, por definición, es diálogo. En el momento en que se hace imposible el diálogo, se acabó la política y se le abre la puerta a la violencia, como tú lo dices muy bien en tu comentario de hoy que leíste para el público. Entonces, yo soy fanático del diálogo y además el diálogo no es con la gente con la que yo estoy de acuerdo. El diálogo tiene sentido cuando estás discutiendo con gente con la que no estás de acuerdo. Y que a lo mejor ni ellos tienen buena opinión de ti ni tú tienes buena opinión de ella. Es el diálogo de Nixon con Mao Zedong. Es el diálogo que se está anunciando entre el señor Trump y el jefe del gobierno de Corea del Norte. Entonces, esos son los diálogos que tienen trascendencia y que tienen sentido. Entonces, habría que hacer un diálogo. Una de las maneras de desmontar la crispación política en Venezuela sería que las partes se pusieran de acuerdo para hacer una elección absolutamente consensuada con todos los sectores, con las condiciones objetivas para hacer una elección transparente y limpia y con el respeto a las normas elementales del juego democrático, de la cultura democrática. Además, como funcionó la democracia con todas las críticas que se le hicieron, que le hiciste tú y que le hice yo también a la democracia punto fijista, sin embargo, ahí cuando un partido perdía las elecciones no significaba que estaban muertos y que iban al paredón y que los iban a ofender e insultar. Cuando Caldera gana las elecciones, fue el primer presidente democrático que ganó las elecciones contra el gobierno y le reconocieron su triunfo y le entregaron a pesar de que fue por una diferencia muy pequeña, Caldera elogió a León y le ofreció en la casona una recepción en homenaje al doctor León y a su señora. Y cuando Carlos Andrés Pérez, que era un político tan pugnás, gana las elecciones, saliendo del gobierno de Caldera dice, recibo el gobierno de las limpias manos de Rafael Caldera. Es decir, había civilización, había diálogo, había posibilidad de intercambio. Hay que restituir en Venezuela la cultura democrática. Y una cosa que está afectando también es que desgraciadamente se han convertido algunos mecanismos de esos cibernéticos de la red en una especie de desabogo, de resentimientos, de odios, de miseria, horrendos. Tenemos que elevar el tono del debate político en Venezuela. Lamentablemente uno de los saldos del chavismo es que ha degradado el debate político, es que ha envilecido el debate político y es que ha convertido las cadenas nacionales de radio y televisión financiadas por el dinero del Estado venezolano que nosotros los contribuyentes contribuimos a financiar en instrumentos para descalificar y para ofender a los adversarios. Eso no puede ser. Entonces el presidente tendría que empezar por una rectificación inmensa de su propia manera de comunicarse con el país. No, señor Maduro, usted no puede convocar un diálogo si está ofendiendo a las personas a las cuales está invitando a dialogar. Ahora, usted necesita enderezar este país. El país está muy mal. Con el resultado de las elecciones, el gobierno sale herido en el corazón. Blaise au coeur, como decía en francés el general Miranda. El gobierno está herido en el corazón porque 75% de los venezolanos no quiso votar por el gobierno. Solo 25% votaron por él. Y además de esa debilidad, está aislado de la opinión pública nacional, aislado de los sectores más productivos del país y aislado de la comunidad internacional, no solamente de la comunidad política internacional. Entonces no es hora de sentarse con el gobierno en este momento, Eduardo. Mira, yo creo que el presidente va a tener que hacer un esfuerzo muy grande para demostrar su sinceridad cuando está llamando al diálogo. Tiene que hacer un esfuerzo muy grande, pero te repito, no puede ser sobre la base de estar ofendiendo y descalificando a las personas a las que está invitando a dialogar. Ahora, aquí hay unos comentarios. Le pregunto a los que llamaron a la atención y lograron su cometido, ¿qué ganaron o ganarán con eso? Cuando lo que se vislumbra es una peor situación aún después de ayer. Aquí Armando López Allen dice, Doctor Fernández, no se hagan sorprendido, usted sabía de lo fraudulento del proceso. Claro que lo sabía y había que enfrentarlo y había que derrotarlo. No resignarnos y quedarnos en la casa. Ah, como los tipos son tramposos, yo me quedo en mi casa. Los tipos van a seguir siendo tramposos. Esos tramposos van a seguir siendo tramposos. Entonces yo me voy a quedar en mi casa para siempre. No, yo convoco a la gente a que salga a combatir a estos tramposos porque tenemos que cambiar esa situación en Venezuela. Ahora, cuando hablas de combatir, ¿a qué te refieres? A combatir el combate cívico, los artículos de prensa, las entrevistas de televisión, la plaza pública, las manifestaciones, cualquier cosa menos la violencia. Por ahí he oído líderes que dicen, no, es que esto no se resuelve sino con sangre. Por supuesto esos líderes no están pensando en poner su propia sangre. Por supuesto esos líderes no están pensando en poner la sangre de sus hijos. Que alguien ponga la sangre. Que algún tonto por ahí salga a derramar la sangre propia o la sangre de sus hijos. No, chico. Yo he luchado toda mi vida porque en Venezuela, yo fui profesor de historia de Venezuela muy temprano, en mi adolescencia. Y me acuerdo que me impresionaba que todos los cambios en Venezuela habían sido con sangre, con violencia. Revoluciones, la guerra federal, que fue una cosa espantosa. La propia guerra de la independencia, donde murió la cuarta parte de la población venezolana. Un presidente para cambiar a otro era asesinando, matando con crueldad. Y yo decía, yo sueño con un país en el cual los problemas se resuelvan con votos y no con balas. Cuando me dicen no votamos, yo digo, ¿y entonces qué hacemos? Porque si no votamos, es porque estamos esperando que el desenlace sea violento. ¿Cuál es el desenlace? ¿Una invasión extranjera? ¿Un golpe militar? Yo no sé. Es colocar en manos del azar, de la fortuna, de la suerte, los creyentes diríamos de la providencia divina, cómo es que se va a resolver este problema. ¿Y es posible que la oposición se ponga de acuerdo en una sola vía que se parezca a lo que tú propones? Ojalá. Es lo que yo pienso. Ojalá la oposición hubiera llegado al año 2018 con una plataforma, habiéndose puesto de acuerdo con un candidato de unidad nacional, con un programa que además fuera interpretar a la realidad del país y al anhelo de cambio que tenemos los venezolanos, que se hubiera presentado con una organización, oye, hubiera podido capitalizar 80% de opinión negativa. ¿Al qué es lo que sale? ¿Refundar la MUD? ¿Que todo el mundo se mete en el Frente Amplio? ¿O crear una cosa distinta? Construir una alternativa democrática. Hasta este momento al país le está afectando tener un gobierno muy malo y tener una ausencia de alternativa democrática que yo sueño con que se pueda construir, porque para salir del gobierno se necesita una fuerza alternativa bien estructurada, bien seria, que tenga dos elementos. Y aquí en este programa, en este mismo sitio, en esta misma silla yo te he dicho esto y le he dicho a tu televidente, se necesitan dos cosas, inteligencia para entender la magnitud de la crisis y patriotismo, porque hay que colocar los intereses del país por encima de los intereses personales y con más razón todavía por encima de las ambiciones personales. Nadie creería que un tigre cree en el diálogo, pero así es. Claro. Vamos a la pausa, ya regresamos contigo. Usted está bien.